Hoy te traigo un vídeo muy importante y muy interesante porque vamos a hablar de la seguridad de los datos dentro de los discos, da igual que sea un ordenador a que sea un servidor, da igual el medio donde esté instalado ese disco, porque realmente sabes que es un disco cifrado, sabes que es un disco autocifrado, sabes que es TCG Opal, ¿qué diferencia hay a la hora de borrar un disco que sea un disco normal a que sea un disco cifrado? ¿En qué repercute ese borrado? ¿Se hace de una manera rápida, se hace de una manera lenta? ¿Qué seguridad nos da? Todo esto lo que vamos a ver hoy lo vamos a ver luego con un ejemplo, vamos a ir a mi ordenador, vamos a ver cómo se hace todo esto de una manera empírica, así que si quieres aprender de seguridad, si quieres aprender de seguridad de los discos y de los datos dentro de los discos, quédate y empezamos. Y como ya estamos hablando de seguridad, ya sabéis que para mí es muy importante tener todo el software legal, no me gusta el software pirata, a la larga trae muchísimos problemas y hoy en día tener el software legal es muy barato, sobre todo cuando estamos hablando de Windows y de Office y para eso está GVG Mall, ya sabéis que yo siempre lo recomiendo porque tienen licencias legales muy baratas de Windows y de Office y vamos a ver cómo se hace porque vais a ver que es muy barato y muy sencillo, venga, vamos allá. Aquí estamos en la web de GVG Mall y aquí vemos que tenemos las diferentes licencias de Windows y de Office y luego la compra evidentemente es muy sencillo, basta con ir a cualquiera de las licencias, le damos a comprar ahora, vemos que el precio es muy barato, es de 20€ pero tenemos un código de descuento, en las notas del vídeo vais a tener el código de descuento y vemos que se queda en 15€, es decir un descuento del 25% y aquí evidentemente elegiríamos ya el método de pago y vamos a proceder a la activación del Windows 10 Pro, vamos a ajustes y nos dice que no está activado, hago clic en activar y vamos a meter la clave de producto, la metemos y le damos a siguiente, está verificando que sea un código correcto, evidentemente es correcto y ahora le damos a activar y ya está, nos dice que ya está activado, que nuestro Windows ya es legal. En primer lugar, cuando nosotros ciframos los datos dentro de un disco, da igual que ese cifrado se realice a través de un software, es decir, que el servidor o que el ordenador cifre en el disco o que ese cifrado se haga por hardware, que el propio disco realice ese cifrado porque internamente tiene las herramientas para hacer por hardware el cifrado del disco, ¿es lo mismo? ¿tiene la misma seguridad? Ya os digo que no y de hecho en muchos centros de datos, en muchos ordenadores, dependiendo del grado de seguridad que necesiten, es obligatorio que el cifrado sea por hardware, no por software, ¿por qué? Por la manera en la que tienen de cifrar uno y otro, lo voy a explicar de una manera muy rápida, luego vamos a ver cómo se hace, pero realmente cuando nosotros ciframos por software, ¿qué es lo que hacemos? El software que está dentro del ordenador, dentro del servidor, ¿qué es lo que hace? Lo que hace es a través de una clave que se guarda en la memoria del ordenador, lo que hace es cifrar los datos y enviar esos datos ya cifrados al disco, de tal manera que esos datos van a viajar al disco de manera cifrada y cuando queremos recuperar esos datos, cuando queremos leerlos, el disco le envía otra vez al ordenador los datos de manera cifrada y luego a través del procesador, con esa clave que está guardada dentro de la memoria, lo que hace es descifrar los datos, por lo cual en el caso de que tengamos un 0D y en el caso de que tengamos una escalada de privilegios, da igual, por cualquier motivo, en el momento que un atacante consigue acceder a la memoria o consigue acceder al ordenador, va a poder acceder a los datos que están dentro del disco. Si ese disco lo extraemos del servidor o lo extraemos del ordenador, evidentemente, si caen manos ajenas, si no tienen esa clave de cifrado, no van a poder acceder a él, pero en el caso de que lo hagan a través del sistema, a través del servidor o del ordenador, sí que van a poder acceder a los datos. ¿Cómo funciona un cifrado por hardware? Es decir, que en este caso, el cifrado lo va a realizar el propio disco. El propio disco tiene en su interior las herramientas necesarias para cifrar y descifrar los datos. Ya tiene en su interior un motor de cifrado, tiene un motor de cifrado por hardware, un motor de cifrado AES, de tal manera que el ordenador le envía los datos en texto plano, es decir, le envía los datos que no van cifrados, el propio motor de cifrado del disco lo que va a hacer es cifrar esos datos y luego cuando el ordenador quiere volver a leer esos datos, ¿qué es lo que hace? Le solicita esos datos al disco, el disco con ese motor de cifrado los descifra y se los envía en texto plano al ordenador. Y eso tiene muchas implicaciones, ¿por qué? En primer lugar, porque evidentemente ese cifrado se va a realizar dentro del disco, no va a afectar en nada al rendimiento del ordenador o en este caso de un servidor. Hoy en día esto no es realmente muy importante porque ya todos los ordenadores y todos los servidores o por lo menos ordenadores y servidores de cierta potencia que se utilizan para nivel empresarial o para nivel ya profesional ya tienen un motor de cifrado AES NI, de tal manera que van a poder hacer ese cifrado sin perder rendimiento, pero bueno, lo importante es que en este caso todo el motor de cifrado va a estar dentro del disco y ¿cómo funciona? Pues de una manera muy parecida a cómo funcionaría en el ordenador pero dentro del disco. ¿Y cómo se produce este proceso? Pues de una manera muy sencilla y mucho más segura que dentro de un ordenador. ¿Por qué? Muy sencillo, porque nosotros lo que hacemos es cuando arrancamos por primera vez el disco y lo ciframos, porque evidentemente si queremos podemos utilizar el disco sin este cifrado, cuando utilizamos este cifrado, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que hacemos es introducir una clave, nos pide una clave, una contraseña, esa contraseña se va a guardar dentro del disco, además esa contraseña se va a guardar también cifrada con otro cifrado aparte, de tal manera que nosotros cada vez que inicialicemos, cada vez que arranquemos ese disco, nos va a pedir la contraseña, va a verificar que la contraseña es correcta, si no es correcta no nos va a dejar acceder al ordenador del disco y luego si la contraseña es correcta, a través de esa contraseña va a cifrar y descifrar todos los datos de dentro del disco, como he mencionado antes, tanto para entrada como para salida, porque vuelvo a repetir, los datos siempre entran y salen en modo plano. Y esto tiene muchísimas implicaciones de seguridad, ¿por qué? En primer lugar, porque esa clave está dentro del disco, no depende del sistema operativo, no depende de que hay un cero de ahí, no depende de una escalada de privilegios dentro del ordenador, dentro del servidor, está dentro del disco, por lo cual es inmune al sistema operativo y luego tiene otra cosa muy importante, que si queremos borrar un disco o queremos hacer un borrado seguro, que según qué sectores, esto es muy muy importante porque cuando un disco contiene datos críticos es obligatorio hacerlo, ¿qué ocurre? Que en ese caso tenemos que escribir todo lleno de ceros y lleno de unos, eso es muy lento porque hay que escribir todas las celdas, si es un SSD, hay que escribir todas las celdas, si es un disco mecánico sería lo mismo, hay que escribir todo lleno de ceros y unos, imaginaos un disco de mucha capacidad y ahora imaginaos un servidor que tiene pues muchos discos, de tal manera que el hecho de poder quitar todos esos discos porque tenemos que hacer una extracción segura sería lentísimo. ¿Cómo se hace esto con un disco que en este caso sea un disco cifrado? De una manera muy sencilla, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos esa clave, esa clave de cifrado que se guarda dentro de ese disco, la borramos, la anulamos, de tal manera que en el momento que esa clave la hemos borrado, todo el disco, todos los datos ya no son accesibles, ¿por qué? Porque aunque intentemos acceder, están cifrados, no vamos a poder acceder porque no tenemos la clave de cifrado y esa clave de cifrado como ya no está dentro del disco porque la hemos eliminado en una décima de segundo por decirlo de una manera instantánea que es lo que hacemos automáticamente borrar el disco, dejar el disco inservible, inservible en el sentido de que no lo podamos volver a utilizar pero sí que ya no lo vamos a poder leer, es una manera muy rápida, es una manera mucho más segura y es precisamente esa una de las grandes ventajas que ofrece este tipo de discos. ¿Y cómo sabemos si un disco tiene esta característica de autocifrado? Muy sencillo porque lo vamos a ver escrito como SED, vamos a ver que es un disco SED. ¿Qué quiere decir SED? Quiere decir disco autocifrado pero en inglés o disco autoencriptado en inglés. Y luego si queréis comprar este tipo de discos yo recomiendo que tengan un estándar que también vais a ver escrito en muchos sitios, de hecho en el vídeo que hice, el vídeo pasado en el que os explicaba los tipos de almacenamiento nuevos, el tipo de almacenamiento que se esté utilizando en datacenter, si os fijasteis había algo que ponía TCG Opal. ¿Qué es eso? Quiere decir Trusted Computing Group y es un consorcio, es un grupo de empresas que lo que hacen es como determinar un estándar, qué requerimientos tiene que tener un disco para cumplir todos los estándares de seguridad que hacen falta y este Opal, lo vais a ver como Opal 2.0, es este conjunto de características, este conjunto de requerimientos, de tal manera que si vosotros veis un disco que pone TCG Opal, lo podéis comprar sin ningún problema porque es como un marchamo de calidad y sabéis que va a funcionar 100%. Y ahora para que entendís todo esto mucho mejor vamos a verlo con un caso práctico, vamos a verlo con estos dos discos que son dos discos que sí que tienen autocifrado, que son SED TCG Opal, son discos específicos para servidor, os los traje aquí hace unos días, donde os expliqué este nuevo tipo de discos que son específicos para datacenter, voy a tratar de traeros este tipo de discos que tengan este tipo de cifrado pero en discos M.2 o que sean también en discos de 2.5 para ordenador, en SSD de 2.5, pero bueno de momento vamos a ver estos, vamos a ir a un servidor, los voy a pinchar y vais a ver como el proceso es muy sencillo. Ahora vamos a ver de una manera práctica lo que os acabo de explicar, para lo cual venimos al almacenamiento instantáneas, venimos a los discos, aquí están, vemos que los cuatro últimos están libres porque todos los datos, todos conjuntos de almacenamiento, todos los volúmenes que tenía del uso de este equipo lo he borrado para explicaros esto y que es lo que podemos ver, que los tres primeros que son los M.2 como ya expliqué en los vídeos pasados, que es lo que tienen, marco por ejemplo el primer disco y vemos que pone SED sin soporte, lo mismo ocurriría con el disco 2, SED sin soporte y lo mismo ocurriría aquí, con el disco 3, SED sin soporte, pero ¿qué ocurre con el 4 y el 5? que son los E1 de Kioxia, vamos a verlo, marco el disco 4 y aquí que pone SED TCG opal, es decir, sí que tiene y si yo me vengo aquí a SED soporte y si me vengo al disco 5, exactamente igual, ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? vamos a configurarlo para que veáis que es muy sencillo, para lo cual yo me vengo a almacenamiento instantáneas, solo tengo un conjunto de almacenamiento que es el disco 1 y vamos a crear de una manera muy rápida un nuevo conjunto de almacenamiento, le digo siguiente, aquí me aparecen todos los discos que están libres con los que podría crear un conjunto de almacenamiento y si vemos los últimos, el 4 y el 5, me aparece ya TCG opal y aquí veo que pone conjunto de almacenamiento seguro SED, si yo le diera aquí, aquí, me explicaría en qué consiste, qué es lo que os acabo de explicar, lo cierro y ¿qué vamos a hacer? marcarlo, lo marco y en el momento que lo marco, como es lógico, solo me da la opción de configurar los que tienen SED, por lo cual marcaría estos y ahora elegiría el tipo de raíz, por ejemplo, un raíz 1 o un raíz 0, me da igual el tipo de raíz que yo quisiera, un raíz 1, por ejemplo, y ahora ya le daría siguiente y que me pide la contraseña, como es lógico, me pide la contraseña de cifrado, pongo una contraseña, aquí me indica que esta contraseña va a ser para el cifrado, vuelvo a repetir, el cifrado dentro del propio disco, aquí no tiene nada que ver lo que sería el propio NAS y luego si quisiera, un desbloqueo automático para que no me pida la contraseña cada vez. Aquí tendría el resto de la configuración, voy a desmarcar esta opción más que nada para que sea más rápido, yo siempre la marco, siempre quiero que me haga la optimización del rendimiento, vale la pena, y aquí haría ya la configuración del sobreaprovisionamiento, las instantáneas, todo lo demás. Y le daría a siguiente, aquí tendría ya todo el resumen y le digo crear. Aquí nos avisa de que se van a borrar todos los datos, le decimos que sí y ya empieza a crear el conjunto de almacenamiento de una manera normal como ocurriría con cualquier conjunto de almacenamiento, con cualquier disco. Aunque es rápido, lo pauso mientras termina y ya está, ya ha terminado. Aparece con el candadito abierto, nos dice que ya está preparado y ya lo tenemos. Y ahora me vengo aquí y aquí ya nos dice datos, ya lo tenemos. Y ahora ya operaríamos de manera normal, crearíamos varias carpetas compartidas, le meteríamos datos y funcionaría como un volumen o como una unidad de disco cualquiera. Yo he creado una carpeta compartida que se llama Datoset y lo que he hecho ha sido grabarle unos datos. Y ahora mirad, el candadito está abierto, puedo escribir en él y puedo leer, pero si quiero lo marco y desde aquí lo puedo bloquear. Y también podría venirme aquí a Administrar, Acción y aquí está, Configuración Set. ¿Qué podría hacer aquí? Cambiar la contraseña, bloquearlo o deshabilitar la seguridad Set. Y ahora podría decirle Bloquear Conjunto Set. Y ya está, ya está bloqueado. Si ahora yo me vengo a File Station, aquí tengo los datos Set y si los marco, está bloqueado. Me dice que la carpeta no existe. ¿Lo veis? Lo marco, me dice que no existe porque está bloqueado y tendría que venir otra vez aquí a desbloquearlo. ¿Cómo? Metiendo la contraseña. Ya está, ya lo tengo. Y ahora sí. Yo ahora me vengo a File Station, me vengo a Datoset y aquí tengo los datos que he copiado. Como podemos ver, lo puedo cerrar y descerrar el candado lo puedo activar o desactivar en función de mi interés. Si son datos muy sensibles, puedo hacerlo de esa manera. Y si yo ahora extrajera esos discos y los sacara del NAS y los llevara a cualquier otro sitio, si los extraviara estarían cifrados. Nadie podría acceder a esos datos. Y ahora vamos a ver cómo se hace este borrado Set. Vais a ver que es muy rápido, no tenemos que andar llenando todo de unos. Si fuera un disco de mucha capacidad, tardaríamos mucho. Si fuera un servidor lleno de discos, no os digo nada. Y vamos a ver cómo de una manera inmediata, de una manera instantánea, vamos a hacer un borrado total del disco. Vamos a dejar ese disco con todos los datos ilegibles. Venga, vamos allá. Yo me puedo venir al disco 5, aquí al disco 5. ¿Qué puedo hacer? Puedo decirle borrado Set. Marco borrado Set y me pide el PSID. ¿Y qué es el PSID? Es el Physical Security Identifier. ¿Qué es eso? Es un código de 32 caracteres que tiene el propio disco para identificarlo físicamente. ¿Dónde está? Como podemos ver, está aquí. Está grabado dentro de los propios discos. Aquí podemos ver cómo aparece grabado dentro del propio disco. En este caso, el Kioxia. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues algo tan sencillo como es escribirlo. Aquí está. ¿Y ahora qué hacemos? Le damos a Aplicar. Está aplicando los cambios y lo que está haciendo es un borrado seguro. Y es por eso que en muchos centros de datos este tipo de discos se utilizan, porque según la ISO de seguridad que tengan, les hace falta. Ya está. Y lo mismo podríamos hacer con este de aquí. Con el número 4, lo mismo. Le diríamos borrado Set. Meteríamos la clave y ya está. Y como es lógico, estos de aquí que no tienen borrado Set, aquí no me aparece la opción de borrado seguro. Ahora vamos a ver qué ocurre si nosotros tenemos unos discos, de tal manera que nosotros no los hemos desconectado, no los hemos apagado, por lo cual la clave sigue activa. Hasta que no desconectamos el disco, esa clave sigue activa y podríamos acceder a él. Tenemos dos maneras de hacerlo, que sería o bien desconectándolo de la corriente, porque en el momento que lo desconectamos, que lo quitamos y lo volvemos a conectar, automáticamente se pierde esa contraseña y tenemos que volver a meterla, o sino directamente hacer un formateo como hemos visto hasta ahora. Aquí me aparecen todos los discos, aquí los podemos ver, pero aquí vemos que aparecen en naranja. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a verlo. Lo marco y aquí pone Estado Set bloqueado. Este disco actualmente está bloqueado por motivos de seguridad y para desbloquear el disco lo que tenemos que hacer es reinsertarlo o utilizar el borrado Set. Una opción sería mediante el PSID, como hemos visto antes, no lo voy a repetir porque yo lo hemos visto. ¿Y cuál sería la otra? Ahora, solo para este caso, meter y sacar el disco, vamos a proceder a sacarlo. Como podemos ver aquí, ya lo he sacado, ya no aparece. Y ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Volver a insertarlo. Por lo cual, lo volvemos a insertar. Ya lo ha detectado y aquí ya me aparece en verde. Y luego, con este disco de aquí, exactamente lo mismo. Lo extraigo y lo vuelvo a introducir. Y ya los tenemos. Bueno, espero que os haya quedado claro. Como hemos visto, tiene muchas ventajas. Es más seguro. Y luego tened en cuenta una cosa, que un disco cifrado lo que ocurre es que no pierde rendimiento a la hora de cifrar el disco. Aunque hoy en día los servidores y los ordenadores sí que tienen motor de cifrado, tened en cuenta que si nosotros tenemos un servidor con muchos discos, tiene que andar cifrando y descifrando todos los discos. Eso sí que puede tener una merma de rendimiento. Evidentemente, va a depender del tipo de servidor, de la potencia que tengamos. Si ese trabajo descansa ya dentro de cada disco, el ordenador no va a tener, o en este caso un servidor, que son los que manejan muchos discos, en este caso el servidor no va a tener ningún problema porque todo el tráfico va a ir en plano, todo el cifrado y descifrado lo va a hacer el propio disco. Y luego algo que también es muy importante, en según qué sectores, según qué tipo de seguridad, según qué tipo de ISO, según qué tipo de estándares utilizan, es obligatorio, ahí no es optativo, es obligatorio tener este tipo de discos, tener discos que estén certificados, que tengan este TCG o PAL, porque si no, no van a pasar a sus auditorias de seguridad. Por eso este tipo de discos tienen tanta salida, por eso este tipo de discos se utilizan tanto, evidentemente a nivel personal no tanto, pero a nivel profesional y sobre todo a nivel empresarial sí. Y bueno, esto ha sido todo, espero que hayas aprendido, si te ha gustado el vídeo dale un like, compártelo con gente que creas que esto le puede interesar y nos vemos en la próxima. Un saludo, adiós, bye bye.